Cerramos esta pestaña, abro esta ventana para volver a cerrarla, copio este archivo y ya estaría Creo que he acabado todo el trabajo de hoy, sinceramente La verdad es que, menos mal que lo he acabado a tiempo Porque hoy les voy a llevar a mis amigos a hacer una carrera que creo que va a ser súper divertida Así que bueno, vamos a ir al salón, que seguramente están ahí como siempre ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Oye! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Cómo que he caído en la trampa? ¡Pero qué susto me acabáis de dar! ¿Pero qué hacéis que no estáis en el salón? ¡Vamos cinco horas esperando a que termines de trabajar para hacer este momento! ¡Pues cinco horas estabais escondidos! ¿Cómo estabais escondidos? A ver, que os vean Aquí, aquí, mira, yo estaba aquí y para aquí creí ¡Ah! Por eso no os he visto, es que claro, yo pensaba que estabais en el salón como siempre En fin, más y por el reto de likes, anda, de verdad ¡Claro que sí, lias! Todo el mundo tiene que reventar el botón de like y suscribirse para más vídeos con tus amigos ¡Vale, chicos! Pues ya habéis escuchado a mí, si os tenéis que suscribir todos al canal Si todavía no lo estáis, que solo tenéis que darle al botón de suscribirse, es totalmente gratis Y además, tenéis que reventar el botón de me gusta mucho Espero que muchos likes para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos Amigos que me quieren matar de un infarto algún día de estos, eh ¡No! Era una broma, era una trampita así Ya, ya veo, ya ¡Vale, vale! Bueno, a ver, chicos Eh, justamente, bueno, ya estáis aquí, no vamos a ir al salón Eh, bueno, podemos ir al salón, porque es que tenemos que salir de casa Os iba a invitar a hacer una carrera de obstáculos ¿En serio? ¡Sí! ¡Uy, va! ¡Eliad! No van a ser que caigáis la trampa, eh ¡Eso es eso! ¡Ten cuidado! Bueno, sí, sí Y vosotros, y vosotros, llevad cuidado también No vaya a ser que os caigáis o algo de eso Somos unos másteres nosotros Ya, ya veo, ya Vale, eh, vale, pues si estáis dispuestos a ir a la carrera, vamos a ello ¡Venga! Pero llevad cuidado, eh ¡Vamos, vamos! ¡Qué guay, chico! Pero llevad cuidado, eh Que es una carrera que ya la hicimos hace muchísimo tiempo Pero, bueno, a lo mejor hay algún obstáculo que ha cambiado un poco Cuidado tú, que te caes Es verdad, en serio vamos a hacer una trampa Bueno, de hecho, yo me sé muy bien el circuito, eh Os voy a dar un poquito de ventaja y todo Venga, vení Venga, Masi, di una de tus frases Venga, chicos Hoy no miramos el oráculo Porque vamos a una carrera de obstáculos ¡Yudú! Vale, chicos, pues ya hemos llegado aquí al circuito Para hacer la carrera ¿Qué os parece? ¿Os acordáis? Es que fue hace bastante tiempo Fue hace bastante tiempo cuando lo hicimos Pero esta vez lo vamos a hacer Aunque ya os he avisado De que puede que hay algún cambio, eh Vale, vale, vale Ah, lo hacemos al revés Eh, no, al revés no, al revés no Pero dejadme coger una cosa Es que tengo que coger una cosita, ¿de acuerdo? A ver un momentito Vale Eso es De acuerdo, pues venga, venid aquí Y os voy a dar ventaja, ¿vale? Porque yo es que me lo sé demasiado bien Ah, nos da ventaja Sí, el que gane Eh, le invitan a comer los demás Los otros dos ¿Os parece? Ah, vale Venga, perfecto, perfecto ¿Y si ganan dos? Si ganan dos, pues el que queda tercero Tiene que pagarle la comida a los dos Ah, vale Vale, pues venga Va a ganar nosotros Ah, mira, encima están haciendo equipo Bueno, venga, chicos A la, yo a la de tres Y contaré tres segundos y saldré yo, ¿eh? Vale, vale Venga, venga Una, dos y tres Venga, vamos allá Vamos Vamos, vamos, vamos Ah, no Mirate ¿Qué? Eh, 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 eh Me han tirado Que tiene un jetpack Y tiene flecha Venga Eh, tramposo Ahora ya nos hace tanta gracia Pero que, que nos dispara No, yo no se estoy disparando Simplemente, bueno, es un troleo como vosotros, ¿no? Eres el trampón Así nos va a costar mucho pasarnos este nivel Venga, chicos, ¿qué pasa? Pero será, te voy a llamar el trampas El trampas El, 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 el jenga el tramposo, ¿eh? El jenga el tramposo Venga, hombre, que no paséis ni del primero No, te he quedado yo Mira ¿Cómo nos lo vamos a pasar si nos está disparando? Oh Venga, Masi Tranquilo, Pankri, ya me lo pasaré Que tú eres el pro parkour Venga, dale caña Vamos, vamos No No, tío, te estás pasando Te estás pasando, eh Les estoy troleando contra Pan Nada más Venga, venga Os dejo ya pasar este, venga Pero no os caigáis, eh, Pankri Te está equivocando con nosotros, eh Ya, ya, ya Te está equivocando con nosotros ¿Por qué? Vamos, vamos, vamos ¿Me estás amenazando? No, 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 no Solo es un aviso Vamos, Pankri, que no lo pasamos Vamos, Pankri, que te lo pasas Que no lo pasamos, el último santo No, no, pa Tranquilo, Pankri, que me lo paso A ver, tres Una, dos y tres ¡No! Vale, venga Que os dejo subir ya por aquí Anda Venga, intentadlo una última vez Y si no subís, os dejo Vale, a ver, ahora que toca Ah, ahora son los huevos estos No, lo habíamos pasado ya cinco veces seguro Por lo menos Me lo paso, mira cómo me lo paso Ves, si es que si no nos molesta Que es el trampas Es el trampas Venga, bueno, chicos Simplemente, pues es que sois muy buenos Venga, 360 tramposos Vale, habéis llegado ahí Ahí tenéis Spampoint, eh En cada prueba tenéis Spampoint Vale, venga En 360 trampas Venga, Masi Que no te estoy disparando Anda ¡Bien! ¡Que voy! Venga Cuidado Vale Cuidado Vamos Spampoint, dale Spampoint, te has caído solo, eh Que conste Te he caído solo Vamos, ahí voy ahora Venga, Masi ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La primera bola me la salte! Eso es, lo estás haciendo muy bien, eh ¡Vamos! ¡La tercera! ¡Uy! ¡Uy! La tercera bola es muy difícil, os lo digo ¡Uy! Oye, pero... ¡Eh! ¡Uy! ¡Eh! ¡Uy! Tengo que subir otra vez Por la bola ¿Te has caído también, Pankri? Me he caído ¡Oh! Pero si no os he dado, eh Esta vez Pero es que molestas Es que sois muy malos Desconcentras Es que siento la presión en el cuello Venga, chicos Intentadlo una vez más Y si no, os dejo desde aquí Desde la propia escalera Para ir a pasárselo, ¿vale? Y hacéis Simplemente un saltito ¿Os parece? Venga, vamos, vamos, vamos Oye, ¿por qué hay flechas aquí? No lo sé ¿De qué será? ¡No! ¡Casi, casi, casi, casi! Cuidado Este es el salto complicado Este es el salto complicado ¿Pero por qué es complicado? ¡No! La verdad es que ese es complicado Pero, ¿por qué? Si lo puedes hacer Ya está No digas nada Venga, Pankri Que te lo pasas ¡Vamos! ¡Ay, cuidado! ¡Ah! Venga, subid por la escalera Anda, que eso está muy mal esta, eh No, fatal Es que Venga, subid Es que esta bola era imposible Venga, Masi Sube por la escalera ¡Ah! Pero oye Pero déjame subir Pero no se da Pero... Se está pasando ya, eh Venga, venga Que os dejo subir Anda A ver cuál es la siguiente prueba Vale, la siguiente prueba Es de caer en el agua, eh Ah, esa fácil Esa fácil Esa facilita ¡Ahí voy! ¡Ay, mira! Y yo sé... ¡Ah! Mira, está quieto el mecanismo y todo, eh ¿Está quieto? Ah, pues mira Sí Mira, me lo pasa al revés Mira Venga, vamos Venga, yo también ¡Ah! ¡Está la bande, salió! Me cayó ¿Pancry, te has caído? Me cayó Venga, sube por el árbol Anda o algo Voy, voy Ay, Dios mío, de verdad, eh ¿Cómo he podido caer? ¿Dónde está Masi? Volviendo por detrás ¿Cómo que volviendo por detrás? Volviendo por las bolas, sí Porque se ve que no se me ha hecho el spawn point Venga, venid ¿Ya te has hecho el spawn point, Pancry? Sí, sí, yo lo tengo aquí bien Vale, a ver aquí ¿Qué podéis hacer? Solo hay una puerta, eh ¿Y qué pasa si elisco la equivocada? A ver No, no es la equivocada, venga Bueno, pues voy A ver, a ver Pero en el mapa original no había lava, eh ¿Por qué me he muerto en lava? Ya, yo os he dicho que puede que hubiera algún cambio Voy por aquí No lo sé Voy por aquí A ver ¿Qué pasa aquí? Ah, pero si aquí ya está Creo que me lo he pasado Ah, pues mira, muy bien Lo has hecho bien ¡Lego! Yo sigo Pancry No me lo puedo creer Que lo he hecho ¡Vamos, no! Venga, chicos Que esta es facilita, eh Es de saltar simplemente en el hielo ¿Esto de qué? Ah, este es facilísimo Venga Ahí me voy ¡Vamos! Venga, salten ¡Vamos! Pero Es que no puedo Venga, más, sí Es un salto muy sencillo Es que con este men no se... ¡Vamos! ¡Uy! Vale, ahorita has librado, eh ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, machi! ¡Venga, que os queda nada! ¡Qué pedazo de equipo somos, eh! ¿Has visto, has visto? Nos estamos ayudando mutuamente Vale, vale ¡Tú ahora! ¡Subimos, subimos, subimos, subimos! Ahí, perfecto ¡Venga, venga! ¡Vamos a la escalera! ¡Bien, Lego! ¿Y ahora? Esto que hay... ¡Este es facilísimo! Solo tenéis que caer por el este ¡Venga! ¡Vamos! ¡Me caigo aquí! ¡Eso! ¿Ya tenéis ese? Y ahora el siguiente ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! Chicos, estaba un poco calentita ese agua, ¿no? ¿Pero dónde salió esa lava? No lo sé No tengo ni idea, la verdad ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo que ahora qué hago? ¡Ay, muy bien! ¡Para qué! ¡Caido en el agua! ¡Cuidado, Maxi! ¡Venga, un saltito! ¡Venga, venga, seguid! ¡No! ¡Sálame! ¡Uy, uy! ¡Me quemo yo también! ¡Está matado! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Ay, espérate que me estoy quemando, eh! Por troll ¡Karma! ¡Vale, ahí voy otra vez! ¡Venga, que este es muy sencillo! Este simplemente es pasar por aquí, ¿eh? ¡Vale, parte de estos parkouros! ¡Mira, Pankri! ¡Mírame, soy pro! ¡Venga, este es súper sencillo! ¡No! ¡Me lo voy a pasar a la primera! Ya te he dicho que te estás equivocando con nosotros, ¿eh? ¿Tú crees? ¡Mira, mira! ¡Lo hago furio solo! ¡Rápido! ¡Venga, Pankri! ¡Que es muy sencillo! ¡Vamos, Pankri! ¡Sálaga! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, hombre! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! 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 ¡Tío! ¿Qué pasa? ¡Estás quemando el bosque! ¡Sí, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Es imposible esquivar la flecha! ¡No, imposible, no! ¡No! ¡No ha hecho eso! ¡Casi, Pankri! ¡Muy buena, tío! ¡Muy buena! ¡Así también! ¡Echo todo épico! ¡Venga, que os dejo, anda! ¡Echo todo, eh! ¡Literal! ¡Tenéis aquí otra de hielo, eh! ¡Pankri, Pankri! ¡Dime! ¡Vete, vamos a hacerlos los dos a la vez! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenéis otra de hielo, eh! ¡A mí, que nos ha dejado! ¡Vamos, vamos! ¡El momento! ¡Yuu! ¡Otra vez me he salido! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¿Pero será? ¿Puedes parar? Yo sí puedo parar. ¡Ahora, ahora! ¡Pero no voy a hacerlo! ¡No le vamos! ¡No, sí! ¡Venga, cuidado! ¡Eh! ¡Venga! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me lo pate! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Eh, que nos ha puesto lava! ¡Venga, pasad! ¿Y cómo quiere que pasemos eso? ¿Ahora qué? ¡Ahora! ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡No! ¡A la agua! ¡A la agua! ¡A la agua! ¡Oh, Dios mío! Os estáis librando, ¿eh? Prácticamente. Oye, os queda solo esta prueba prácticamente y luego ya es correr solo a la final, ¿eh? ¡Vamos, Maxi! Lo hacemos a la vez. La última prueba. ¡Venga, chicos! ¡Que lo vais a conseguir! ¡Hay que traer a Elia! ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Pero oye! ¡Oye! Esto ya es abusar. ¡Eh! ¡Pero no lo dejáis salir! ¡Venga, os dejo salir! ¡Perdón! ¡Woohoo! ¡Venga, Valus! ¡Mira, Lías! ¡Mira! ¡Woohoo! ¡Mira, Lías! ¡Mira! ¡Woohoo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Eh! ¡No! 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 Oye, que te la da un pulso, ¿eh? Para subir. ¡Venga, yo creo que nos tiene un poco de rencor porque él le hemos trolleado hoy, eh! ¡Venga! ¿Tú crees? ¡Ah, Pakiric, cuidado! ¡Ahora, ahora, el momento! ¡Uy! ¡Ah, voy a golo, Fabia, voy a golo! ¡Oh, voy a golo, Fabia! ¡Oh, voy a golo, Fabia! ¡Uy! ¡El máster, el máster! ¡Uy! ¿Pero cómo lo te has caído? ¡Ahora! ¡Uy! ¡Pero si pareces un erizo ya! ¡Vamos! ¡No! ¡Veala, toma! ¡Te da un gusto en el momento indicado! ¡Venga, Pakiric! ¡Tío! ¡Qué me va a pasar! Me la ha llevado puesta, ¿eh? La clave es la siguiente, Pakiric ¡Vamos! ¡Pasárselo todo rápido, Pakiric! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Me dio a mí! ¡No! ¿Cuándo lo he visto? ¿Cuándo estaba aquí, tío? ¡Justamente! ¡Venga, que ya lo vais a superar! Y ahora, el postre ¡Pakiric! ¡El equipo, el equipo, el equipo! ¡El equipo! ¡Venga, chicos! ¡Que ya casi lo tenéis! ¡Venga, que hay que correr hacia la final! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos así! ¡No! ¡No! ¡Por ahí, sube, por ahí! ¡Está haciendo trampas encima! ¡Una, dos y tres! ¡Disfrutad, chicos! ¡Ahora no me troleáis, eh! ¡Vamos, vamos! Creo que he troleado a mis amigos con trampas Pero me he pasado un poquito, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias!